¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad vamos a hacer un revisado de toda la ropa de invierno que podemos llegar a utilizar. La intención no es hacer ningún tipo de publicidad a ninguna marca, sino que ustedes conozcan cada tipo de prenda y cómo lo pueden implementar. Depende del ambiente, depende del kayak que ustedes tengan. Generalmente cuando uno comienza a pescar en kayak, se encuentra emocionado, llega el invierno y quiere seguir pescando. Primero hay que saber que es una actividad peligrosa, que en invierno nuestra vida corre riesgo. Una caída en invierno, tenés 15 minutos, media hora, depende de la temperatura del agua, del espejo donde vos estés pescando, para salir, para abrigarte, para sacarte esa ropa mojada y para recuperar el calor corporal. Es muy importante que tengas chalecos a la vida puestos, que sepas hacer el reingreso al kayak. O sea, son cosas indispensables. Si vos no sabés reingresar al kayak, no lo practicaste, no lo tenés, así que lo haces de taquito, no te metas en invierno. Es muy peligroso. Realmente hay un montón de gente que muere porque no puede volver a ingresar al kayak y muere de frío. Son pocos los minutos. La tecnología empieza a fallar cuando uno se cae al agua, por ahí el VHF, estamos alrededor del agua, la señal es corta, por ahí no tenés uno, tenés un celu, un celu con el agua no es muy compatible que digamos. Así que pedir ayuda resulta algo complicado. O sea, vamos de vuelta, vas a pescar en invierno, tenés que saber que es una actividad peligrosa, que tenés que llevar chaleco y ropa de abrigo. Vamos a mostrar las distintas cosas que podemos utilizar, desde más económicas, más caras, más técnicas. Todo esto que está acá, lo usé yo en algún momento. Tengo ropa que uso por capas, que me voy poniendo un montón de capas de ropa y después me las voy sacando de acuerdo a la situación. Tengo ropa como un wader, que uno se lo pone y ya con eso casi está listo. Cada una tiene un costo distinto, un uso y también tiene un riesgo distinto. Bueno, vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a empezar a mencionar chaleco salvavidas. Traje dos chalecos, este es el que estoy usando ahora. ¿Ven lo que cuelga ahí abajo del chaleco? Eso se llama chiripa. Estas cuerditas que están acá abajo, dan la vuelta por abajo de nuestra ingle y se agarran y nos sostienen flotando que el chaleco no se suba. Este es el de Rocker. No les miren la rotura, la rompí yo, no es que el chaleco falló para nada. El chaleco está muy bueno, quiere decir que está quemado del sol. Toda la ropa que van a ver está toda dañada, toda utilizada y toda desgastada durante años, más de 10 años. Tienen muchas de las prendas que tengo acá. Bueno, este también de industria nacional, tiene chiripa, es muy bueno, es práctico, se engancha acá. Y lo que hace esto es que bajo ningún punto de vista el chaleco se nos vaya hacia la cabeza. Una persona delgada por ahí utiliza un chaleco que tiene varios ajustes y logra que el chaleco no se le suba. Una persona que tiene un cuerpo formidable como el mío, que es más un conito, más grande abajo y más chico arriba, el chaleco se sube. Por más que lo ajuste como lo ajustes, el chaleco se sube y tampoco puede ser prensado como si fuese un paquete, ¿no? ¿Se entiende? Así que chiripa en esta situación de invierno es recontraútil y nos va a brindar seguridad en determinadas prendas. Ahora vamos a ver por qué. Dentro de las prendas que podemos utilizar, una de las que más utilizo al comienzo de la temporada, es este pantalón tipo water de PVC. Es un pantalón que es completamente impermeable, tiene botas termoselladas, vienen por talle las botas y el pantalón llega a la cintura. Hay que comprarlo grande porque uno abajo de esto tiene que abrigarse, tiene que usar algún pantalón de abrigo y tengan en cuenta que tienen una protección hasta la cintura, ¿no? En caso de que uno caiga al agua, es muy probable que esto se inunde de agua y se lo tenga que sacar. Indispensable, chaleco salvavidas con chiripa para que bajo ningún punto de vista perdamos la flotabilidad. Depende del chapuzón que te pueda llegar a pegar, capaz que reingresás de una sin tener ningún problema. Y si no, tranquilamente te podés sacar el pantalón hacia abajo y después hacer el reingreso al kayak. Esta es una de las prendas que uso ahora en el comienzo de la temporada hasta llegar al invierno más duro. Porque generalmente cuando ingreso en el kayak, en la zona del río que yo pesco en el río de La Plata, no atravesamos una rompiente, no necesitamos cubrirnos tanto la parte de arriba, porque no nos va a entrar una ola desde arriba, y es muy poca la probabilidad de que nos caigamos del kayak, aunque siempre está. Este pantalón tiene que estar acompañado por ropa normal, abajo unas medias, un pantalón común. Utilizamos este tipo de pantalones en lo posible, todo lo que no se... Todo lo que traten de que sea la ropa técnica, toda esta ropa que es sintética, que no son telas como la de algodón, que acumulan mucha agua. Este es un pantalón de esos de tipo nieve, que por fuera es casi de plástico y por dentro tiene un micropolar. Este pantalón anda muy bien. Medias. Y arriba de esto nos tenemos que poner una campera. Lo ideal en lo que es campera son las camperas náuticas, que vienen con cuello de goma, puño de goma, cintura de goma, y las camperas resisten el agua, son respirables, están todas termoselladas por dentro. Tengo esta que es náutica de la marca Chill. Después tengo también una de Nixes, que si hay algún fabricante de ropa, esta capucha es la genialidad máxima. Esta capucha de Nixes que han desarrollado es lo máximo que vi. Es súper cómodo, siempre te calza bien, no te quita visibilidad. Te resguardo del viento, la verdad que es un espectáculo. Tenemos la de Rocker, con las mismas puños de neopren, cinturas de neopren. Bueno, y si no, podemos utilizar, estamos hablando del río de la Plata, una laguna. Si no, podemos utilizar el típico equipo de agua. Arriba podemos ponernos el típico equipo de agua, porque lo que queremos hacer es zafarnos de las salpicaduras, de cuando vamos remando, de alguna posible lluvia. Entonces, de esa manera, nos cubrimos de la parte superior y la parte inferior. Pueden usar camperas de abrigo. Esta es una campera también sintética, que tiene micropolar del lado de adentro. Y con esa combinación, utilizamos entonces, en la parte de abajo, el pantalón water PVC, junto con el abrigo en la parte superior. ¿Qué tenemos que saber de esta prenda? Se van a dar cuenta enseguida. Ustedes apenas entran en el agua, esta prenda se empieza a chupar. Y se nos empieza a pegar al cuerpo. Esta prenda, cuando estamos sumergidos, esta prenda o el water largo, que ese no me gusta mucho, en PVC, se nos pega todo el cuerpo. ¿Vieron que ahora apareció un hack de esos que, para guardar la comida, que agarran la bolsa de nylon con la comida adentro y la sumergen en un tupper, en una olla con agua, para que haga vacío y queda todo el nylon pegado en la comida? Entonces, de esa manera lo cierran sacándole todo el aire. Bueno, lo mismo pasa con esta prenda. Cuando nos metemos en el agua, la presión del agua nos pega todo este plástico en el cuerpo. Es importante que no sea la única piel que tengamos. Es decir, que debajo de esto llevemos un pantalón que nos permita fricción. Porque esto, al ser de plástico, se nos va a pegar demasiado en la piel y nos va a complicar muchísimo poder movernos, poder hacer un reingreso. Nada es imposible, todo requiere práctica, pero son las cosas que tenemos que tener en cuenta con esta indumentaria. Bueno, cuando veo el invierno ya se empieza a poner mucho más duro. Estamos hablando de julio, agosto, los meses más fríos del año, ya me calzo el water de neopremio. Este water es como el otro, nada más que llega, esto nos llega hasta acá, nos queda así colocado y es indispensable que este water sea ajustado con un cinturón. Entonces, desde abajo el agua no puede ingresar, con el cinturón, si llega a ingresar algo de agua por arriba, no se junta en los pies y lo vamos a acompañar nuevamente con una campera. Las mismas que vimos hoy, todo lo que sería chaqueta Anorak para náutica. Esta, la de rocker, la de termoskin también es muy buena. Hay un montón de opciones de marcas nuevas en el mercado, creo que hay una que se llama YAKAS, no la he probado pero dicen que es muy buena. Con este water apenas nos abrigamos abajo, eso lo van a ir dándose cuenta ustedes. Entonces, apenas utilizamos un pantaloncito, en las medias no te mojas nada, absolutamente nada. Es complicado para necesidad número uno, donde hay que bajárselo por completo y hacer. Nunca se hace de ahí adentro porque de ahí adentro no sale nada y no entra nada. Es muy práctico porque es una sola prenda que nos ponemos y nos sacamos. El agua siempre tiene que estar bien ajustado, siempre tiene que estar acompañado con el chaleco salvavidas y depende del ambiente, tiene que estar acompañado también con una campera. ¿Por qué depende del ambiente? En invierno, en el mar, también lo utilizan este water. Yo no pesco, no vivo cerca del mar pero yo sé que se utiliza. Obviamente, condiciones climáticas impecables y con conocimiento de lo que uno está haciendo. Por supuesto, todas las condiciones tienen que estar las de seguridad. Ya está comprobado que si vos te caes al agua con este water, podés hacer el reingreso, no te hundís. No es que es un mito lo de que con el water te ahogás. El tema es que estos water también se utilizan, por ejemplo, para la pesca con mosca en ríos caudalosos. En esos ríos caudalosos, uno está sumergido con el agua por acá y está pescando y de pronto por ahí hace una pisada en falso o lo que fuese, se cae, resbala. La corriente ya te empieza a llevar y no hay manera de que vos te vuelvas a reincorporar. Ahí sí te entra agua por todos lados. No se utiliza el chaleco salvavidas. Esas son las causas por las cuales un water resulta peligroso en determinadas pescas. Nosotros estamos siempre con el chaleco salvavidas puesto. Por tal motivo, el water no es peligroso. Inclusive el de Neoprent tiene muy buena explotabilidad. No se pega tanto como el de PVC al cuerpo y realmente de los más cómodos. Cuesta moverse en el water. Los movimientos son todos más arcaicos, digamos. Así que bueno, es una excelente opción. Digamos, si tuviesen que comprarse una única prenda de todo esto que está acá, me parece que es una de las mejorcitas. Por supuesto, vuelvo a repetir constantemente, sabiendo reincresar al kayak y en condiciones climáticas óptimas. Tenemos los trajes de Neoprent. Trajes enteros de Neoprent. Yo, esto ya hace mucho que no lo utilizo. El Neoprent te abriga. Estos trajes no son secos como el water. Y el Neoprent te abriga estando bajo del agua. Acá te entra agua. Abajo te entra agua. Estás empapado en este traje. Mientras que vos estés flotando, la vas a pasar bomba. Un surfer la pasa bárbaro con el traje de Neoprent. Entre comillas, lo que uno puede llegar a decir. Disfrutar de una actividad en el frío. Pero nosotros estamos arriba del kayak. Lo máximo que nos mojamos es el que pesca sentado en el kayak hacia el costado. De la rodilla hacia abajo. Entonces, no aprovecha el traje de Neoprent. Las cualidades del traje de Neoprent. Con esto solo te morí de frío. Si tenés un traje de Neoprent y lo querés usar, está ok. Está barro. No te voy a decir que es una mala prenda. Tenés que acompañarla con un pantalón. Con un pantalón para parar el viento. Estos pantalones... Ojo que este está usado. Lo van a ver que está roto. Pero esto está usado. Es espectacular la calidad de este pantalón. Este es el de Thermoskin. Tiene cintura de Neoprent. Puños de Neoprent. Del lado de adentro. Los puños se cierran acá con velcro. Es respirable. Realmente es una prenda espectacular. Para acompañar, por ejemplo, un traje de Neoprent. Y obviamente con una chaqueta. Arriba. Y capaz que se tenga que poner un buzo. Un polar es un buen... Un bucito de polar o de microfibra como este. También es una muy buena alternativa para ponerse arriba. Porque con el Neoprent solo te moriré de frío. Repito. Me parece mucho mejor prenda el water. Pero si vos ya tenés esto... Porque haces otra actividad, usalo. Otro de los temas del traje de Neoprent es meterse dentro. Es bastante complicado utilizar un traje e ingresar. Que uno por ahí en el momento de querer metérselo está transpirado. Y el traje no resbala. Y es realmente complicado. Si vamos a usar un traje de Neoprent, también vamos a necesitar medias de Neoprent. Y botas de Neoprent para acompañar y no morirnos de frío en los pies. Otra opción que tenemos es una de las que yo más he utilizado. Pero reconozco que no es la que te mantiene más caliente. Por ahí no podés estar tantas horas pescando o disfrutando. Pero es la que por ahí después es más polivalente. El sistema por capas arrancamos con una remera de Lycra. Después nos vamos a poner una remera de Neoprent. Lo bueno de esto es que no siempre podemos usar esta parte de arriba. O sea, si tenemos la necesidad no la ponemos. Y si no, no la de Lycra la ponemos siempre. En la parte de abajo vamos a usar unas calzas de Neoprent también. Que nos facilita muchísimo la actividad número uno. En el momento que llegan las ganas de ir a hacer el uno. Bueno, es muy sencillo con las calzas. Vamos a necesitar medias de Neoprent. Estas son de Thermoskin. Son como de una microfibra. Y por dentro tienen un micropolar, una gamusa. No sé bien cuál es el material. Están buenísimas. Como primer piel. Y después vienen las de Neoprent Neoprent. Que son como de 4 milímetros de Neoprent. Que son muy difíciles de ponerse con el pie húmedo. Pero si vos te pones estas. Después te pones estas. Muy sencillo. Y realmente hacen la diferencia. Si te pones solamente las botas de Neoprent sin las medias. Es probable que tengas frío. Después vienen botas de Neoprent. Tenemos botas de estas. Que también son de Thermoskin. De suela blanda. Son cómodas estas botas. Y son un poquito más abrigadas que estas otras. Que son de suela rígida. Son más seguras. Porque cualquier cosa que utilicemos no nos lastima. Pero tienen mucha goma. Y poco Neoprent. Todas mis prendas están súper utilizadas. Recuerden que yo no vendo nada. Todo esto se los muestro. Para que ustedes puedan tomar sus decisiones. Y ver qué es lo que les conviene. Depende de dónde se van a meter. Esta calza de Neoprent. Está muerta. Pobre. La he usado a morir. Esto es una vergüenza. Miren lo que es esto. Los siete que tiene por todos lados. Me tengo que comprar una. La verdad que es una prenda cara. Pero la usás todo el año. Si yo me meto en el mar en verano. Claro. Vos entrás a las seis de la mañana. Siete de la mañana. ¿Entendés? Hace un frío. El agua está fría. Esta la usás seguro. Y capaz que uses también. La remera de Neoprent. Y cuando la pesca ya está bastante arrancada. De la mañana a once. Ya te la sacás. Y te quedás con las calzas siempre. Además. También por supuesto. Te protegen del sol. Y te protegen de los peces. Que pasan siempre cerca de las piernas. Las espinas. Y te lastimó. Es una de las prendas que más se usé. Una de las prendas que más me gustan. Reconozco perfectamente. Que no es una de las más abrigadas. Como lo más abrigado. Y lo más versátil. Tal vez sea el Wader de Neoprent. Depende del ambiente donde ustedes van a meterse. Siempre tienen que imaginarse en situación de pesca. Bueno. Cuando voy a pescar. ¿Qué hago? Y bueno. Yo por ejemplo. Tengo que llegar al río de la Plata. Me meto con agua hasta la rodilla. Me subo al calla. Y después no me mojo nunca más. Bueno. Si voy a pescar al mar. No. Me voy a mojar hasta la cabeza. Un día espectacular. Calculando la ola. Tal vez tengo suerte de no mojarme la cintura para arriba. Con suerte. Que no haya pinchado ninguna ola. Y que me entre y me haga el spray. Pero. Para ese uso. Esto puede llegar a servir. Yo lo he usado varias veces en invierno. No es lo más caluroso. Repito. Siempre lo que mejor nos va a mantener abrigados. Es el water de neoprene. Y es una prenda única. Que uno se pone y se saca realmente. Colocarse toda la ropa. Que implica. Dijimos medias. Botas. Dos paredes medias. Botas. Remera de lycra. Remera de neoprene. Calza. Esta calza. Me faltó decir. Tiene que estar acompañada. Después. Arriba por este pantalón. Si nosotros no nos ponemos el pantalón. Que también está todo roto. Si nosotros no nos ponemos el pantalón. Arriba de la calza. El viento nos pasa como viene. Y nos morimos de frío. Este pantalón viene con un cierre. Que ya no hace falta. Porque se rompió por todos lados. Para poder hacer el número uno. Repito. Esta ropa es de excelente calidad. Tiene más de 10 años de uso. Y se rompió haciendo cosas que no son justamente las de kayak. Lo he usado para náutica. Para correr regatas. Lo he usado en lanchas a motor. Donde me he enganchado. Con alambres. Esas cosas que no deberían tener los botes. Y que por ahí tienen. Entonces. Todas esas prendas. Hacen que vos. Realmente quedes agotado. Al momento de entrar a pescar. Pero sirven. Por ejemplo. De todas estas prendas. La que yo me volvería a comprar. Ahora que está muerta. Por ahí. Es la calza de mi prenda. Realmente me parece que es. Súper versátil. Es súper útil. Y la he utilizado en un montón de situaciones. Ya sea de pesca. De kayak. En náutica. He ido a pescar en lancha. Y me he puesto las calzas estas. Para poner. Tipo una. Una capa que me pare todo. Porque cuando. Viste cuando decís. No hay nada que te pare el frío. Bueno. Aunque sea eso. También tenemos otro pantalón. Que podemos utilizar. Este es el de Rocker. Este hay que usarlo con un cinturón. Porque la cintura. Esto no cede para ningún lado. No es ajustable como el otro que les mostré. Hay que comprarlo grande también. Porque. Podríamos llegar a decir. Que es plástico. No es plástico. Pero. Podríamos llegar a decir. Que es una tela muy plástica. Que no cede en lo absoluto. Entonces vos te lo pones parado. Cuando te sentás. Te das cuenta que. Necesitabas un talle más. Así que tengan cuidado. Con eso. También trae unas trampas de agua. Del lado de abajo. Y está muy bueno. Porque. Realmente. Toda el agua. La salpicadura. Y todo. La repele. Completamente. Es una prenda que también he usado bastante. Y que me resulta. Muy práctica. La combino con las calzas. O por ahí a ver. Al principio de temporada. Que no hace un frío de locos. Que se yo. Y que yo sé que. Por ejemplo. El lunes. Ay. El lunes no. El domingo. Seis duros norte. Eso implica que va a haber ola. O sea. El río va a estar bueno. Va a estar lindo. Pero van a haber ola. Si yo voy a carentear con el pejerrey. Y tengo que ir ola en contra. Entonces me voy a salpicar constantemente. Para repeler esas salpicaduras. Este pantalón está bárbaro. Este pantalón. El otro. El de termosquines. Está muy bueno. Esa es otra opción. Como primera piel. Siempre nos ponemos la remera de Lycra. Hay otro tipo de remeras. De estas que ahora vienen más abrigadas. Que adentro tienen también como un micropolar. Que son súper útiles. Nos tenemos que abrigar abajo. Y siempre con ropa sintética. No hay que llevar nada de algodón. Porque se llena de agua. Te agrega peso. Y después no te abriga más nada. Arriba de estas remeras. Siempre me pongo la remera de pesca. Esta remera. Este otro tipo de remeras. O estas que son más sencillas. Que no tienen capucha ni nada. Porque ya. ¿Viste? Por ahí el cuellito si lo usás. Pero la capucha ya no. A menos que sea para cuidarte del frío. Prefiero llevar otra prenda. Que sea un gorrito. Esto es un gorrito de Polar. Que tiene también cuellito. Entonces te mantienes muy bien abrigado. Y es uno de los lugares. La cabeza donde más perdemos el calor. Así que es una prenda que está copada. Para tener a mano. Y llevar en el calle. Acá tengo unos guantes de neopren. Sinceramente. No lo sucede nunca. No es que no lo sucede nunca. No lo sucede nunca. Digamos. Cuando. Para remar por ahí. No sé si son tan cómodos. Después. No sé si tenés tanto frío en las manos. Lo escribo. Lo tenés cuando estás pescando. Y realmente no se puede pescar con guante. No les di el uso. Para justificar el valor del producto. Realmente. No es algo que yo. Les diga. No. Cómperense los guantes. Porque están bárbaros. Y lo van a reaprovechar. Como por ejemplo. Las calzas de neopren. Que digo. Si. Es un gasto que vale. Estas medias. Finitas. De termoskin. Están tremendas. Para combinar con un montón de. De prendas. Si. Se preguntan. Dónde está la otra media. De las dos. Yo también me pregunto lo mismo. Espero que aparezcan. Antes que las tengan que utilizar. En cuanto a chaquetas. Bueno. Creo que accesibles. Está la de rocker. La de shield. Está bastante complicada. Que es más náutica. Y también está la de chacas. También pueden utilizar. Algún tipo de estas camperas. Gamuzadas. Que tienen micropolar adentro. Y buscar de usar ropa que ya tienen. Yo entiendo que. Tratar de comprarse todo este guardarropas. Para ir a pescar en kayak. Ya no. No es posible. Como ropa interior. Vamos a usar. O un calzoncillo. Corto o largo. Pero también de laica. Tiene que ser. O esta es una mini calza. Y. Medias. Abrigadas. Estas hacen juego siempre. Con lo que te quieras colocar. Estas medias no las colocamos. En el caso de utilizar. Cualquiera de los water. Ya sea el de neoprene. O el de PVC. Las crocs. Te pones el water. Tenés que usar las crocs. Para no lastimarlo contra el piso. El water tiene una botita. Tiene una. Digamos. Un anti. Para que no te resbales. Que se yo. Pero esto se estropea. Y acá vienen. Con un ganchito. Este ganchito. Lo enganchás a uno de los agujeritos. De acá de la croc. Bueno. Otra de las cosas que llevo. A veces. Es una capa. Por si llueve. También puede llegar a ser la parte de arriba. Del equipo de agua. Y. Este bolso. Lo incorporo. En la parte del invierno más duro. Este está armado. Desde el año pasado. Ahí les voy a mostrar. Lo que llevo adentro. Esto lo llevo adentro del kayak. Consideren que tengo un kayak. Grande. Con posibilidad de acceso al interior. No digo que sea algo indispensable. Pero cuando hacemos esas locuras. Que ustedes ven que. Nos metemos por ahí. Haciendo el catamarán. Con los dos kayak. O que me meto a vela. Con el hobby. Claro. Vos te alejás de la costa. Tengan en cuenta que te movés. A menos de 5 kilómetros por hora. 5 kilómetros por hora. Yendo a los ponchazos. Es una hora. O sea. Vos te alejaste 3 kilómetros. Pero venís corriente y viento en contra. Después. Es una hora. En una hora. Si te caíste al agua. Estás complicado. Bueno. Llevo un tupper. Donde tengo. Algunos elementos de seguridad. Botiquín. Las herramientas del motor. Bueno. En el caso de que lleve el motor. Linterna. Y algunos de esos pañuelitos húmedos. Por si tenemos alguna emergencia. A este le digo el bolso de emergencia. Llevo la mini cocinita. Con olla. Anafe. Y no pesa nada esto. Y el foquito. Esto es para calentarme un agua. Supongamos que. Que la marea me lleva. Yo entro a pescar en Quilmes. Y la marea me lleva. Bernal. Y yo me cebé. Y seguí. Por ahí estoy en Sarandí. Son cosas que he hecho. Si tengo algún problema. No voy a querer volver a salir a Quilmes. Salgo recto a la costa. No salgo. No voy. Voy en diagonal hasta allá. 5 kilómetros. No. Salís. A la orilla. A donde sea. A la costa más cercana. Bueno. Llego a la orilla. A la costa más cercana. Y me cambio. Me pongo ropa seca. Me seco. Acá tengo una píndula. Que es como una brújula. Pero. Esta no importa como vos la pongas. Siempre te va a marcar el norte. Y nunca se va. A trabar. Esta es una píndula. Y. Después tengo todo lo que es. Una muda de ropa. Acá tenemos. Remera de lycra. Cuellito. Ropa interior. Toalla. De las de secado rápido. Un buzo de polar. Una remera de algodón. Como para abrigarte un poco más. Un pantalón de jogging. Y un par de medias. Todo esto lo llevo en este bolsito. ¿Eh? Y. Es como el bolso de emergencia. La verdad que nunca lo tuve que usar. Lo uso en el invierno más crudo. Me aumenta unos kilos. A lo que llevo. En el kayak. Pero me da esa seguridad. De que si pasó algo. Tengo la oportunidad. De secarme. Y cambiarme. Tanto arriba del kayak. Como. En la gorilla. Recuerden que. La hipotermia. Es. Prácticamente instantánea. Son 15 minutos. 20 minutos. Puede darte media hora. Porque no es solo caerte del kayak. Vos te caes del kayak. En un día. Con viento. Y que hace frío. El viento. Estando mojado. Te mata. Entonces lo primero que te hay que hacer. Es sacarte toda la ropa mojada. La más que puedas. Y ponerte ropa seca. Como puedas. Y no volverte a caer del kayak. Por supuesto. Es raro que te caigas del kayak. En situación de pesca. Pero puede llegar a pasar. Por eso. Si bien no me pasó nunca en la vida. Por eso yo llevo este bolso. Con toda esta ropa. Para. Prevenir un accidente. Y poder. Auto asistirme. Porque si tenés que pedir ayuda. Tal vez tarde demasiado. Bueno muchachos. Ya nos agarró la lluvia de vuelta. Estos días tan complicados. Pero no quise demorar más este video. Espero que les haya servido. Cualquier cosa. Como siempre. Me escriben en los comentarios. Si les gustó denle like. Compártanlo. Pesquen con mucha responsabilidad en invierno. Si recién arrancás. Mirá videos. Pesca de costa. Andá en muelle. Tratá de no meterte en el kayak. Si recién arrancás. Nunca te vayas a meter solo. Siempre acompañado. Por lo menos en grupos de tres. Obviamente. Hay que saber. Hacer el reingreso. Ya se los dije antes. Y llevar todos los elementos de seguridad. Medio de comunicación. Llevar una botellita de agua. Llevar algo de comida. Llevar el espejo. El silbato. El celo adentro de un tupper. Como les digo siempre. Para que no se les rompa. Y no se les moje. Yo lo llevo en este tupper estanco. De una sola traba. Es muy bueno. Ya he probado. Ya me he sumergido. Y ya sé que anda. Y por supuesto también. El que tiene el VHF. Hice un video específico de esto. No se cuelguen con decir. Necesito un VHF. Para meterme a pescar en kayak. Yo ya hice un video específico. Cualicosa lo van a ver. Creo que les di todas las herramientas. Que ustedes necesitan. Para ver. Cuál es la indumentaria. Que más se adecua. A lo que ustedes van a hacer. Hay mucha diferencia. A veces en los kayaks. Si vos vas sentado en un kayak. Arriba como vos y yo. Estás completamente siempre arriba del agua. Entonces. La ropa. Técnica. Que necesitas para el frío. Por ahí. Es mucho menos que. La ropa que. Necesitas en un kayak. Que ya te sentás. Y se te moja la cola. Tengan cuidado con el pantalón. Wadder. Ese de endopren. Que les mostré. Que. Les puede llegar a quedar medio corto. Y les puede llegar a entrar agua por ahí. Comprenselo grande. O compren el Wadder. Bueno. Nos vemos en el próximo video. Saludos. Saludos. Gracias. Gracias.